Y yo aquí rebobinando, o sea, dándome cuenta que yo no saludé comenzando el video Porque yo salí muy apurada, lo que pasa es que me dijeron que me iban a pasar buscando Como a eso de las seis y media de la mañana porque iban a pasar buscando a otras muchachas Pero resulta que el chico había pensado mal las rutas Entonces eran las cinco y cincuenta y dos cuando me escribió que estaba aquí abajo Y entonces yo tuve que apurarme, ya estaba casi lista porque me paré súper temprano Entonces vamos a hacer el saludo oficial de este canal de YouTube Porque amigos, ajá, no queremos perder la costumbre Así que hello mis amores, bienvenidos a un nuevo video o mejor dicho a un nuevo vlog Yo soy Barbie Rojas y hoy me van a acompañar a un evento de SOA Y bueno aquí, aquí en la casa, un poquito nada más, un poquitico Pero para comenzar a hacer otra vez los vlogs que los tengo abandonados Pero como ya les dije, estoy volviendo poco a poco al canal con los videos largos ¡Ojo! Yo nunca abandoné mi canal de YouTube Voy a retocar el protector sola Yo les recomiendo que lo hagan a toquecitos O sea, aplican de a poco y van haciendo a toquecitos Con mucha paciencia Con mucha paciencia Vayan poquito, por favor, con mucha paciencia En esto, espectacular Amamos, amigos, amamos el protector solar de SOA Para mis amigos de YouTube que siempre me están preguntando por los productos de SOA Vean, el protector solar cambió la fórmula Ahora está muchísimo mejor ¡Me encanta! Vean aquí el piel, buenísimo Chama, mira cómo se ve mi cámara No, para ayudarte Que no te preocupes Se ve bello Vean esto tan bonito Barbie Y es un pie de limón ¿Y qué es esta bolita? ¿Y qué es esta bolita que está adentro? Es un corn pie Adentro Pensé que era un bombón Sí, es chocolate, pero adentro tiene palo ¡Ay, qué rico! Aquí tenemos unos goodies Vean Esta crema me encanta Esta Que es para la cirulitis Y esta Que tengo para aquí Es para las estrías Entonces estas Yo las uso en las noches Me hago como un masajito Así con puñito Tipo masajes Reductores Linfáticos Algo así Entonces me las hago con estas cremitas Y son espectaculares Por aquí también tenemos Restop de los serum Vean Aquí están todos los serum El de El de las pestañas Me encanta Ustedes saben que yo no tengo Casi sejos y pestañas Y con esto Nos encanta O sea Aquí amamos Soa Ustedes saben que Entonces Hoy podemos hacer Para finalizar este vlog Podemos hacer Una rutina Cuando llegue a mi casa Una rutina de noche Cuando me desmaquille Y todo eso Para que ustedes Conocan los nuevos productos Que tiene Soa Porque yo sé Que tengo Bastante tiempo Que no hago un video De una rutina de Soa Entonces Como ustedes siempre Me andan preguntando Hoy voy a hacer una rutina En la noche En este mismo video Para que vean Los nuevos videos Pero Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta todo Está espectacular Vamos a guardar Ah y otra cosa Yo no se la he mostrado nunca Por aquí Por el canal Es este jabón Que lo pueden usar Tanto para el rostro Como para el cuerpo Es una barra Me encanta Es buenísimo De hecho es bastante gentil Yo tengo la piel seca Como ustedes saben Y con este jabón Está súper bien Mis favoritos Siempre siempre Van a ser los jabones Líquido Pero esta barra Es espectacular Un 10 de 10 Vamos a brindar Ay yo Vamos a brindar De verdad Muchísimas gracias Por haber venido Vamos a A seguir probando Todo el resto De los productos Que estoy segura Que van a venir Y que a todas Les van a encantar Y para la próxima Si va a haber Recorrido en plan Hola protector solar Me encanta el protector solar Grandote Uy que bonito Ya estamos terminando La actividad de sol Vean esto Que bonito Chirly Yo quiero un video La cámara está grande Sosten la cámara Y el celular Otra vez Otra vez Aquí viene pantenón Y otros ingredientes Por acá Amamos Bueno Ahora sí Nos vamos a nuestra casita Nos vamos a Caracas Camino Caracas Ay Dios mío Aquí en Maracay Hace calor amigos Hace calor Por cierto Cuando yo llegue a la casa Me voy a desmaquillar Me voy a hacer una rutina Con los productos de SOA Para que ustedes Lo vean Los que no han tenido La oportunidad De conocer los nuevos productos Pues obviamente Yo se los voy a mostrar Amigos Porque para eso estamos Para eso estamos Para mostrarles Todo lo nuevo Que tiene SOA Por aquí tenemos Otro regalito Vean Ahorita lo abrimos Cuando llegue a la casita Yo se los voy a mostrar Amigos Acabo de llegar a mi casita Y debo decirles Que la pasé muy bien En el evento de SOA Me encantó Estuvo espectacular A ver Donde me pongo el micrófono Voy a poner acá Ojalá se escuche Porque no sé A veces cuando lo pongo Por acá muy abajo Como que no se escucha No sé Y aquí queda como guindando No sé amigos Pero bueno La pasé súper bien En el evento de SOA Yo salí muy apurada Lo que pasa es que Me dijeron que me iban A pasar buscando Como a eso de las 6 y media De la mañana Porque iban a pasar Buscando otras muchachas Pero resulta que el chico Había pensado mal las rutas Entonces eran las 5 y 52 Cuando me escribió Que estaba aquí abajo Y entonces yo tuve que Apurarme Ya estaba casi lista Porque me paré súper temprano Pero yo quería grabar Un poco Como que del maquillaje Y todo eso Pero así que Ajá Como ya les dije Estoy volviendo Poco a poco Al canal Con los videos largos Ojo Yo nunca abandoné Mi canal de YouTube Porque yo siempre Le subo videos largos Videos cortos Perdón Bueno nada Entonces les voy a mostrar Un poquito aquí De lo que me dieron En SOA Para después Ir a ver que como Porque tengo un poco de hambre Yo desayuné allá Comimos pasapalitos Y todo eso Pero el evento Terminó un poquito Antes de las 12 Entonces ya luego Nos vinimos Dejamos a las chicas En su casa Todo el cuento Y bueno Ya son las A ver Que hora es Las 2 y media Entonces Amiga ya tengo Hambre Pero les voy a mostrar Aquí un poco Y ya después Luego de que como Y todo eso Voy a hacer Una especie De una rutina De skin care Con los productos De SOA Porque yo sé Que yo no les he grabado Un video como tal De una rutina De skin care Con los nuevos productos De SOA Si SOA Ha sacado como que Nuevos productos Ha reformulado Algunos de los que ya tenían Entonces Si considero Que podría hacerles Como especie De una rutina de noche Porque Me tengo que quitar El maquillaje Etcétera Etcétera Y todo el cuento Entonces Vamos a ver Que tenemos por acá En primer lugar Tenemos esta Bolsita A ver Tenemos la bruma facial Esta bruma facial También sirve Como tónico facial Y como fijador De maquillaje Contiene Jamamelis Niacinamida Y ácido láctico Me encanta Puedes también usarla Para refrescar Su piel A lo largo del día Está súper buena Esta siempre la uso Y además Esta ya la tenían Pero era como una versión Mucho más grande Esta me gusta Muchísimo más Porque el tamaño Está espectacular Hasta para llevarlo En la cartera Cabe en todos lados Vean O sea Está súper bien Trae 200 ml De producto Ajá ¿Qué más tenemos por acá? Hay estas cremas Una es para las estrías Y la otra Para la celulitis Esta me gusta muchísimo De hecho Yo a veces Me hago masajitos En las noches Así como un masajito Tipo de drenaje linfático Bueno Y uso estas cremitas Y son Muy buenas Las amo A ver ¿Qué más tenemos por acá? Ay yo quiero ver con todo Bueno Tenemos bastante memoria En la cámara Ok Aquí tenemos también Unos serums Aquí tengo cuatro serums Tenemos el de Serum forte Que es para las cejas Y pestañas Esto sirve para el crecimiento Y fortaleza de las pestañas Para las cejas y pestañas Obviamente Así para las personas Que son como yo Que no tenemos casi Pestañas Y cejas Esto está perfecto Así es como se ve El producto Y esto que tengo por acá Son los serums faciales Este que tenemos por acá Es el serum terapia de óleo Este contiene Ácido hialurónico Y también contiene Una mezcla de cinco aceites Entre ellos Argan Macadamia Jojoba Aguacate Y semillas de uvas Esto es espectacular A mi me gusta usarlo En las noches Porque yo tengo La piel bastante seca Y esto me ayuda muchísimo A que mi piel se regenere Y se vea preciosa Al día siguiente Mi nombre es la piel Amiga Mírame esa piel Espectacular Ok Por aquí también tenemos El serum facial Antiedad Es este Este es como Uno de los primeros Que ellos sacaron Este disminuye las manchas Y líneas de expresión Y también Es aclarante Amiga Este contiene Niacinamida Como toda su línea También el hidrabe Que es su activo estrella Ácido láctico Y colágeno Y por último En los serums Obviamente Tenemos el serum antioxidante Que este contiene Vitamina C Resveratrol Que me encanta Resveratrol Porque dicen Que es la molécula De la eterna juventud Tiene también Romero Y bisabolol También contiene Aloe vera Así es como se ve El producto Ay porque no me está Enfocando la cámara Que le pasa No sé Así aquí Ok Perfecto Ya terminamos Con los serums A ver Que más tenemos Por acá Ah Este producto Yo nunca se los he mostrado En un video Esta es la barra limpiadora Esta es facial Y también corporal Contiene niacinamida Extracto de arándanos Y moras Esta ayuda a limpiar el rostro Obviamente Es jabón Hidrata Y también es antioxidante Ya les muestro Así como se ve Viene protegido En su bolsita Y huele muy rico O sea huele muy suavecito No tiene una fragancia fuerte Huele muy suavecito Me gusta mucho Yo en mi rostro Suelo usar jabón Pero en líquido Y este me gusta muchísimo Para el cuerpo Ah y otra cosita Que hoy hicieron En lanzamiento Amigas Es el bálsamo labial Vean esto O sea ellos tenían Su bálsamo labial Pero ahora lo reformularon Y contiene Factor de protección solar De 50 más O sea es muy importante También cuidar La piel De nuestros labios Amigas Así que con esto Vas a estar muy bien También contiene Manteca de cacao Aceite de aguacate Y vitamina E Una belleza Por aquí tenemos Otro bolsito Que vean Está bien Playero Ay que belloso Veamos que tiene Este bolsito En primer lugar Amiga Un sombrerito Porque aquí está La línea de cuidado De la piel Para proteger la piel La línea Suncur Entonces aquí tenemos Nuestro sombrerito Ay está demasiado Bello Está demasiado Amamos Amamos Espectacular Sencillamente Espectacular Ok también Tenemos por acá La pantalla solar Corporal Esta yo la uso O sea cuando voy A la playita O me voy a exponer Mucho al sol Me aplico en los hombros En los brazos Buenísima Es de factor De protección solar De 50 más También tenemos por aquí La BB Cream En el tono claro Que también tiene Factor de protección De 50 más Me gusta Y por último No Aquí tenemos otra cosita Ya va Y tenemos aquí también La pantalla solar facial Que esta la reformularon Y está muy buena De hecho yo me retoqué Con esta Allá en la En la sede de SOA Encima del maquillaje Y vean esto O sea no se me hizo Ni grasa No tengo la cara blanca Está muy bonita La piel Y aquí tenemos El bálsamo labial Así es como se ve Así lo van a ver Ustedes en los anaqueles Con este Empaque Bien bonito Está bien lindo Y también tenemos por aquí Una toalla Porque amigas Se van para la playa Y eso bueno Una toallita Siempre es importante Dice SOA Oh no De verdad que SOA Para mí es una marca Demasiado especial O sea Con SOA Mira yo tengo Con SOA O mejor dicho Usando los productos de SOA Como desde el 2000 Ay a ver 17 18 O 17 Si creo que fue en el 17 Un poco antes O sea fue como De esas primeras marcas Que yo compré Como que todos los productos Que tenían En existencia En ese momento Y ya luego Cuando sacaron Que sí Más y más Yo iba comprando más Y también SOA fue la primera marca Con la que yo hice Una colaboración Formalmente Entonces SOA Para mí Es una marca Muy Pero muy especial O sea cuando les digo Especial Que me quedo corta Mira me quedo corta Muy muy especial Entonces Bueno Siempre acompañarlos A estos eventos Ver el crecimiento Ver como evolucionan Como marca Es muy bonito De verdad que sí Es muy bonito Los dueños Son espectaculares Los quiero muchísimo Me caen súper bien Entonces Ay me encanta SOA Amiga Entonces nada Yo voy a comer Voy a ver que como Y ya más tarde Cuando me toque quitarme Todo este petuque Pues yo les voy a mostrar Especial una rutina No tan detallada Porque Ajá Ya después les haré Una rutina mejor Pero Para que ustedes Vayan conociendo Un poco de los productos Ay por cierto Yo no les mostré Mi outfit De hoy O sea me fui tan apurada Que no les mostré El outfit Así que vamos a ver Que no es que se ve tanto Ya la camisa está Arrugada por cierto El cabello un poco despeinado Pero bueno Este fue mi outfit El código de vestimenta Era morado de amarillo Y esto Esto era lo más morado Que yo tenía en mi closet No tengo ni una Prenda amarilla ¿Pueden creer eso? Pues me tocará Comprar algo amarillo Porque no tengo nada Pero Ay está súper lindo Me encanta Mira me encanta Muy bonito Muy todo Ay me encanta O sea Ustedes no saben Lo que me gusta Este tipo de videos Largos Y Volver a ellos Es Es muy bonito chicos Entonces nada Es que a veces Yo quiero como que Hacer más vlogs Y todo eso Pero Amigos yo trabajo Desde mi casa Y Otros días Voy a estudiar O sea yo estoy estudiando Diseño de modas Entonces como que No es que tengo una cosa Una cosa Así que ustedes Digan Ay no Esto se la pasa En la calle Haciendo cosas Haciendo cosas interesantes Entonces a veces Me parece como un poco Aburrido Porque Tipo yo me levanto Desayuno No sé Organizo la agenda Veo que voy a grabar Veo que voy a grabar Grabo Organizo los productos Me voy a la oficina Que está aquí mismo En mi casa Aquí a dos pasos A editar A sacar los archivos De la cámara Ese tipo de cosas Entonces como que Todos los días Es lo mismo Y Entonces díganme ustedes Que les puedo vloguear ¿Quieren que les vloguee? ¿Cómo es un día Conmigo trabajando Aquí en la casa Siendo creadora de contenido? Pues yo se los grabo Si ustedes me dicen que sí Pero bueno nada Entonces voy a comer Y más tarde Me quito esto Y hacemos una rutina Una pequeña rutina De noche Con los productos SOA Por supuesto Hola por aquí He vuelto Y son las 7 y 32 De la noche Es decir Es hora de hacerme Mi rutina de skin care Me tuve que desmaquillar Con otro desmaquillante Porque me di cuenta Cuando estaba buscando En mi gaveta De mis cositas De la gaveta de desmaquillante Que se me había terminado La crema desmaquillante De SOA Y bueno nada Porque algo que yo Si te gasto bastante Amiga Es desmaquillante Por el tema De que yo grabo Grabo bastante Casi que todos los días Estoy grabando Entonces yo me tengo Que maquillar Más los días Que voy a clase Cuando me aplico Protector solar Yo siempre me hago Doble limpieza Entonces gasto bastante Productos desmaquillantes Por esas cositas Entonces se me terminó El de SOA Y nada Ya me quité el maquillaje Y me lavé mi carita Con el gel limpiador Facial de SOA Es un gel Espectacular Mira eso te deja La piel suavecita Hermosa Y preciosa Luego de esto Yo lo que hago Es aplicar mi serum En este caso Voy a aplicar El serum Terapia de óleo Yo también este Lo uso Para sellar Como mi hidratación Es decir Después de la crema Hidratante Yo aplico este serum Pero eso lo hago Cuando en mi segundo paso Es decir En el serum Aplico otro serum Que si de ácido hialurónico O de algún serum En específico No sé Ahorita no me llegan A la mente Pero entonces Cuando uso otro serum En el segundo paso Este lo dejo de último En las noches Cuando tengo mi piel Muy muy seca Mi piel es seca Pero por ejemplo Cuando tengo la menstruación Ay amiga La piel se me pone Es que ni te cuento Entonces Bueno En esos días Hago eso Voy a aplicar el serum Así es como se ve Esto me gusta Esto es excelente Para pieles secas Pieles maduras Espectacular Esto es suficiente Y ahora paso a aplicarlo En mi rostro Ay está fresquito Está como frito Porque tengo el aire acondicionado A todo lo que da Amiga Entonces Está espectacular A ver Vean ese brillo O sea Y algo que me gusta Es que Es un aceite Porque esto es Una mezcla de cinco aceites Y no se siente la cara Así como que Carazosa Horrible A ver Déjame verlo en el espejo Para nada Amiga Esto se siente espectacular La cara se siente divina Y al día siguiente Amanece eso Que ni te cuento Luego de esto Aplico mi contorno De ojos Lo pongo en este dedito Hago así Y lo aplico En el área Del contorno de ojos Por supuesto A ver Muy bien Si hago masajitos Hoy me desperté Bastante temprano Así que Estos masajitos Me hacen muy bien Para que no se me hagan Bolsitas Ni ojera Ni nada Espectacular Amiga Amamos Luego la crema nutritiva De noche Esta que tenemos por aquí Esta se puede usar También de día De hecho A mi me encanta Esta porque La textura Es como un cremy gel Entonces Si tienes la piel Muy grasa Esta te puede servir Tanto de día Como de noche Así es como se ve Se absorbe muy rápido Pero hidrata Muy bien La piel Se siente Divina Por supuesto También el cuello Amiga No lo olvides Porque después Andas con tu cara Bien lisita Bien sin arruguitas Pero el cuello Amiga Mira que la edad Aquí se nota Bastante Mira esta crema Te brinda Hidratación profunda Es un restaurador celular Hipoalergénico Previene y disminuye Manchas Y líneas de expresión Recuerden que la Línea de SOA O sea Toda la marca de SOA Es una línea Antiedad Y ya así Tenemos la rutina Pero amiga Ya va Yo no me quiero olvidar De mis cejitas Vean Me voy a poner Este serum de cejas y pestañas Me lo voy a poner Solo en las cejas O no sé si la pongo Y en las pestañas también Ay Se me va a caer la tapa Ya va Entonces Yo agarro un poquito Así como el contorno de ojos Y lo aplico En las cejitas También lo pueden hacer Con un cepillito Pero no tengo cepillitos nuevos Así como que limpiecitos Yo los tengo que lavar Entonces lo que hago Es aplicarlo Y voy haciendo como Unos masajitos ahí Leve 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 También pueden aplicarlo Con un hisopo Sí También Y en las cejas A mí me gusta aplicarlo Con el cepillito En las cejas En las pestañas Entonces Pero nada Lo voy a aplicar también con esto Y voy a pasarlo así Como por las puntitas Así poquito a poquito Voy pasando Voy pasando con mi dedito Mi dedito Así En las noches A mí también me gusta aplicar Bálsamo labial Alguna mascarilla labial Porque amiga Yo tengo los labios Demasiado secos Entonces Hay que brindarles hidratación Y bueno Lo hago con el bálsamo O con alguna mascarilla labial Que tenga a la mano Me aplica Me encanta Muy hidratadita Las labias Vecha Ay por cierto amigos Por favor No olviden suscribirse A mi canal de YouTube Aquí abajito Donde dice suscribirse Es gratis Y mira que estamos Como que Un poco activos Con los videos largos Así que por favor Suscríbete Que Dios mío Los videos largos son Bueno Bueno La edición es un cuento Y bueno Y bueno Entonces también Actívame la campanita De notificaciones Para que YouTube te avise Cada vez que yo subo un video Y déjame tus manitos arriba Para que YouTube Recomiende este video A más personas Y así más personas Puedan conocer esta marca O puedan conocer Los nuevos productos Ya poco a poco Pues iremos haciendo Más rutinas Con los diferentes productos Que tengo por ahí Protector solar Probando protector solar Recuerden que en mi Instagram También estoy subiendo Contenido súper chévere Súper lindo Súper cool Sígueme Arroba Barbie Rojas Guión bajo Y bueno mis amores Eso fue todo por el vlog de hoy Nos vemos en un próximo video Los quiero muchísimo Chao ¡Gracias! ¡Gracias!